La mesa directiva de la Cámara de Diputados presentará este jueves ante el Pleno la iniciativa de reforma educativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone cancelar la mal llamada reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto. Para frenar las afectaciones laborales y administrativas de lo que fue víctima el Magisterio Nacional, la mesa directiva leerá el oficio del Ejecutivo que de inmediato será turnado a comisiones para el inicio de su análisis. Te recomendamos, estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto. Iniciará una negociación política porque se trata de una reforma constitucional que para su aprobación requiere mayoría calificada, por lo que Morena deberá sumar votos, ya que sus diputados no alcanzar los votos necesarios para mayoritear en el Pleno. El texto señala que se busca dotar de educación de excelencia, así como corregir los errores cometidos que afectan al sector a fin de que el proceso educativo cumpla la alta función que le asignan las normas constitucionales. La iniciativa, que tan pronto la conozca el Pleno será enviada a las comisiones correspondientes considera que el nuevo esquema de evaluación resulta retroactivo en su perjuicio toda vez que la autoridad educativa podría privar al docente de su plaza laboral. Asimismo, señala que el gran lastre es la desigualdad económica, social, cultural y regional. El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria pretende se reforme el sistema educativo a través de la consulta a sus actores centrales, buscando con ello que a partir de la misma no se realicen modificaciones en materia educativa sin la participación de los maestros. Considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia, así como una evaluación estandariza que no toma en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos. Ahora se busca establecer las bases de un auténtico sistema de mejora continua de la educación a través del servicio de carrera del magisterio que asegure a los docentes un desarrollo profesional. Ve ahora, presos políticos ligados a la CNT, primeros en salir por amnistía de AMLO es un proyecto alterno, a través del cual se propone el diseño de un programa con visión de largo aliento. Propone la creación de un centro nacional para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación. Punto. El documento reforma los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, iniciativa que fue entregada a la mesa directiva por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Gobernación, Valentín Martínez Garza. ¡Suscríbete!